Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me llegó mi pedido de campaña número 3 de Avon. En este pedido me llegaron 4 cajitas y aún las tengo selladas aquí, pues me han enviado solo los productos gratis. Está súper bonito este juego para baño. Bueno, en esta campaña estaba de lanzamiento la nueva crema de Avon con sabor a toronja. Vamos viendo, a ver. Por el lanzamiento de esta crema de toronja, sacaron un paquete de cremas, entonces pues creo que pedí como 9 promociones. Ya, en este cartón me llegaron estas cremas que son con aceite de argán y naranja. Esta crema es de un litro, se recomienda para personas con piel extra seca. También está en este cartón las fragancias vainilla de la línea SOMUX. El contenido de esta fragancia es 50 ml. A ver. En este cartón han llegado 4. Por acá tenemos... Ah, ya. Este es un juego de baño. Bueno, lo demás que queda aquí en el cartón son cremas de argán. Entonces le voy a dejar hacer un grado. Vamos a abrir esta cajita. Este es un juego para baño. El material de este juego para baño es cerámica. Vamos viendo. No, 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 no. Ya, precaución. Un vaso de su juego de baño no es apto para microondas. Ya. A ver. Oh. Está súper bonito este juego para baño. El material es cerámica y pues la decoración está muy bonita. Negro con dorado. Y este es el dosificador para el jabón líquido. Muy bien. Está bonito. Vamos viendo el segundo cartón. A ver, aquí debe haber más cremas porque igual está pesado como el anterior. Ajá. Aquí vienen las cremas de toronja. Miren, las cremas de toronja tanto de litro como las cremas para manos. A ver, ya. Dice que tiene, a ver, Avon Care revitalizante con toronja y jengibre. Es una crema corporal ideal para todo tipo de piel. Y pues, como era de promoción por el lanzamiento, también sacaron las cremas para manos. Estas contienen 75 gramos y son dermatológicamente probadas. Nos llegaron más cremas. En realidad no me acuerdo cuántos paquetes pedí, pero bueno. A ver, me han enviado esta muestra del nuevo perfume Attraction. Awoken me parece que se pronuncia. Este es para caballero. Es una muestra. Ya, por acá tenemos otro pedido. Esto es un paquete de 12 pares que se llama C de aretes Samadhi. El precio de estos estaba como a 16 dólares y les viene 12 pares de aretes. Entonces, vamos a verles. Miren, vienen cubiertas. Bueno, vienen aquí con su etiqueta. Ya se me cayeron las instrucciones. Vienen cubiertas con este plástico de burbujas. Y así son los aretes. Son así como tipo argollitas. Me parece que están de moda estos modelos de aretes. Por eso, habían dos chicas que me preguntaron por este modelo de aretes. El precio está súper bueno porque les vienen 12 pares por tan solo 16 dólares. Luego de abrir las cajitas de Avon, voy a abrir las cajitas de Essie, Kalevel y Saison. Y esto es todo lo que viene en esta caja. Viene otra muestra más del Attraction Awoken. ¿O cómo se pronuncia? Awoken. No sé. Eso. A ver. Ah, no. Acá están los catálogos. Entonces, a esta sí les voy a sacar todo lo que tiene aquí. Continuemos. Ya. Aquí en este cajón también me han enviado los catálogos. Estos son de campaña número 5. Están de promoción estos Rimmel a tan solo 3 dólares. Tenemos el transparente, el alargador y el que da volumen. La revista de moda y casa, o que ahora se llama Casa y Estilo. Y ya. Bueno, esos son los nuevos catálogos de campaña número 5. Estilo. Entonces, vamos a ver. Más muestras. Más cremas. Vamos por la tercer caja. Ya. En esta caja vamos a ver igual más cremas. Pero este es otro tipo de cremas. En esta caja me viene la factura y lo demás de cremas. A ver. Vienen. Vienen. Vienen 9 cremas de frutos rojos, 9 cremas de aceite de argán, 9 de avena, 9 de toronja, el paquete de 12 aretes que ya les indiqué. Me llegan 2 cremas de litro de coco. Las cremas de coco no les han estado poniendo en promoción. Entonces, por eso es que estas cremas no las tengo en stock. Solo es bajo pedido. Y ya. A ver. También. Canjé una máquina para afeitar. El juego de baño que ya les indiqué. Vienen los O-Mucks vainilla, las 9 cremas para manos y los catálogos. Eso es todo lo que me viene en este pedido. Ya. Entonces, aquí están las cremas de frutos rojos. En este cartón es lo que me han enviado. Sí. Frutos rojos en este cartón. Más de estas fragancias son Moogs vainilla. Y está el incentivo que es la máquina para afeitar. De la marca Remington. Aquí tenemos una cajita extra. Este fue un alcance que hice ya a último momento antes de enviar mi pedido de campaña número 3. O sea, este es un alcance de campaña número 2. Ya le abrí. Y les quiero indicar que lo que me llegó. Ya. Ahí tenemos la factura. Solicité más desodorantes de la fragancia Wild Country. Solo dos. Dos de estos desodorantes. Bebí un desodorante del Moogs Instig. Porque de este ya no tenía ni uno. Solicité una colonia de estas con brillos. Antes había la línea de esta colonia. Había una crema de litro. Había una crema más pequeña. Y el olor de esto es súper rico. Esta colonia la pedí para tener en stock. Porque hay una chica que le encanta. Entonces pues ya la tengo por aquí. Y lo que les quería mostrar básicamente de este alcance. O lo que más me llamó la atención. Solicité promociones de las cremas de aguacate. Que en la campaña 2 estaban por la compra de la crema de litro. Vanía gratis esta. Y me parece que se les ha botado la crema de litro. Entonces pues me han enviado solo los productos gratis. Y entonces estuvo súper buena hacer este alcance. No sé si es que aún no facturan ustedes. Pueden hacer el intento. Ya. Pensaba que tal vez me iban a enviar las cremas de aguacate. Las de litro. En el pedido de campaña 3. Pero ya revisé la factura y no está. Entonces. Me mandaron de regalo. Muy bien. Gracias Aileen. El último cartón. Y por lo que es evidente. Aquí va a estar el. Van a estar las cremas de aven. Pero con todo las voy a abrir. Voy a abrir este cartón. Continuamos. Por acá. Y sí. Ya acá en este cartón están. Todas las cremas de. De avena. Y también están las dos de coco que pedí. Miren. Las de coco. El aroma es súper rico. Para las personas que les gusta coco. Les recomiendo totalmente esta crema. Porque huele a coco. Ya. Ya. Entonces vamos viendo. Les voy a mostrar por último. El incentivo. Que fue la máquina para afeitar. Esta canjía por 50 puntos. Y dice que es una afeitadora rotativa. Eso es ideal para viajes. Ideal para uso diario. En vello corto. O de 3 días. La marca de remington. Y se ve bonito. Bueno. Por lo menos la caja ya. Ya está bastante atractiva. Vamos a abrirle. Porque aquí tiene un sellito. La máquina afeitar. O le voy a hacer. Esta máquina afeitadora. Para usarle. Tiene una batería recargable. Entonces ustedes le cargan. Y le pueden usar. No es necesario que estén comprando pilas. Porque la afeitadora que les mostré. En el periodo de la campaña anterior. Esa sí era necesario. Que utilicen pilas. Pero esta ya es más autónoma. En ese sentido. A ver. Ya. A ver. Vamos viendo lo que hay por aquí. Aquí viene una tapa. Para la afeitadora. Ahí ya. Viene este cable. Miren. Este cable está. Interesante. Porque se conecta. Directamente. Al tomacorriente. No tenemos que estarle conectando. Como a un. Al cargador del celular. Por ejemplo. Directamente. Conectamos al tomacorriente. Muy bien. Muy bueno. Tiene el cepillito. Para hacer la limpieza. Y esta es la maquinita. Y por qué el cartón tan grande. A ver. Aquí tienen las instrucciones. En la parte de abajo no tiene nada. En realidad. Podrían haber hecho un cartón más pequeño. Para embalar este. Este. Afeitador. Ya. Acá está la resurredora. Qué cosita tan pequeña. Tiene la entrada para conectar el cable. El botón para encender. Y ya. Eso es todo. Y ya. La verdad que pensaba. Al ver la casa. Pensaba que era algo más grandecito. Pero sí está bonita. Porque. Para irse de viaje. Está. Bastante. Bastante pequeña. Entonces. Fácilmente. Pueden empacarla por ahí. Ahí está la tapa. Muy bueno. Ya. Eso es todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia. Por favor. Me dejan en los comentarios. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.